Era un esprone blindada Yo que los seguían por la Macarena se le emparejaba Rampagas de R15 y un cuernito le detonaba Y las balas no le entraban pero la llanta se la reventaba Paró la camioneta por el que más poco les contestaba Chocho na' ni daba solo, el compa Chirrias lo acompañaba Pero en una asomada, en un rafagazo lo eliminaba Chocho siguió peleando, un MP5 y un R cargaba Cayeron dos contrarios, un inocente también la apagaba Pero se volteó la suerte, se le acabaron las balas Después con un granadazo, el cuerpo le destrozaba Pero se murió en la raya, pues era Michoacán No había sido la primera, ni la segunda ni tercera Toda su vida anduvo en balacera A él le gustó el peligro La fama, el poder, el dinero, las viejas Rancho Santa Casilda Mucha familia siempre lo recuerda Pasaba en caravana Todos decían Y no había sido la primera, ni la segunda ni tercera No había sido la primera ni tercera ni tercera No había sido la primera ni tercera ni tercera No había sido la primera ni tercera ni tercera ni tercera No había sido la primera ni tercera ni tercera ni tercera ni tercera ni tercera ni tercera ni tercera